Hola, muy buenas, qué gusto saludar a los amigos de Televisora del Sur, Canal 14. Les informamos que el presidente de la República, Carlos Alvarado, realizó su gira oficial al Cantón de Pérez de León a una sola semana de que se cumplieran los 100 días de labores de su mandato. Y es que precisamente esta coordinación se realizó con varios diputados de la zona sur del país. Vamos a mostrarles a ustedes imágenes porque el presidente estuvo en muchísimos lugares. Estuvo en la escuela de Chimirol de Rivas, estuvo en las mesas de Pejiballe, en el Águila, estuvo también en Pueblo Nuevo de Cajón, estuvo con la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAP, también una reunión. Se hizo presente en actividades propiamente de diferentes organizaciones y también hizo una visita al sector de General Viejo, donde el puente prácticamente fue destruido y arrasado por la tormenta tropical. Ahí los vecinos hicieron sus planteamientos y también se culminó esta gira con la firma, la autorización por parte del mandatario de la donación de un terreno de la Municipalidad de Pérez de León al Movimiento de Vida Independiente. Estas son parte de las imágenes de todo este recorrido que ha hecho el presidente de la República su visita oficial, porque recordemos que aquí en SN Sur Noticias hace una semana lo habíamos entrevistado en una visita fugaz, que hizo no oficial, pero que sí tuvimos la oportunidad de conversar con él de manera exclusiva. Así que esta que se hizo este sábado 11 de agosto, pues es una visita oficial. Escuchemos a continuación las declaraciones que dio precisamente el resumen y todo en relación a esta gira oficial al Cantón de Pérez de León. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por el Cantón de Pérez de León. Satisfecho por el ánimo, por el avance que veo en proyectos, pero también con el deseo de seguir trabajando por Costa Rica y obviamente por el Cantón de Pérez de León. Temprano en la mañana trabajamos con UPIAF y con el sector agropecuario en el tema del proyecto para la reactivación cafetalera, algo que nos ilusiona mucho, así como el respaldo al sector ganadero. Hicimos ese trabajo importante con UPIAF. También hemos tenido un recorrido que nos ha llevado por Pejivalle. Hemos estado también en Daniel Flores, ahora en Rivas, y viendo distintos proyectos, proyectos de un aula de capacitación, por ejemplo, en Daniel Flores, la cual se ha inaugurado con apoyo de IMA. Sí, hemos instruido para que el INA lleve cursos ahí para la capacitación de esta población. Hemos hablado con productores también de frijol y de maíz, pero principalmente frijol en la zona de Águila. Nos han planteado su preocupación en Pejivalle en relación con la carretera, una carretera de más de 20 kilómetros que necesitan una mejora para sacar los productos. Hemos hablado con varias instituciones para iniciar ese trabajo, así como el tema de reducir la intermediación. Y eso es uno. He hablado también con el ministro de Agricultura para que trabajemos en eso. Ya ha habido avances con el PAI, con el Programa de Abastecimiento Institucional, para darle principalmente a los frijoleros una garantía de precio y de mercado. Estamos también aquí muy alegres con estos niños y niñas que nos han enseñado la primera escuela carbono neutral de Costa Rica. Y eso es un orgullo, y es un orgullo para este cantón, y debe ser un orgullo para todo el país. Entonces, mucha satisfacción, mucha satisfacción porque sí, hay retos. Hay retos en Pérez Celedón, como hay retos en toda Costa Rica, pero vemos una comunidad que trabaja, que es fuerte, que es valiente y que quiere salir adelante. Y el Gobierno de la República, su compromiso es estar de la mano de la comunidad para lograr esos objetivos. Así que agradecerles a el que nos acompañaran en este recorrido y estoy a las órdenes. Desde actual, por favor, gracias. Don Carlos, bueno, con respecto a lo que es la planta de tratamiento de la zona Sol, ¿cree usted, bueno, lo único que quedó de eso fue la famosa abeja que se tomó el expresidente? ¿Pero cree usted que se pueda tomar por parte de los municipios de la zona Sol y se pueda reactivar, o sea, si es necesario, esa planta en este régimen? Considero que es una infraestructura existente. Lo que ha mencionado el Ministro de Obras Públicas y Transportes es que el funcionamiento desde el MOV no es el más eficiente, más bien resulta más caro, y necesitamos entender con las municipalidades de la región si ese traslado de funcionamiento a las municipalidades es viable para que se pueda gozar de ese asfalto, sobre todo para la red cantonal y también las alianzas público-privadas que se puedan generar para echar mano de esa inversión hecha. El compromiso del Gobierno de la República es aprovechar los recursos ya existentes para la mejora de los caminos cantonales y la mejora de los caminos de la región. Ese es el compromiso que tenemos. Canal 14, Carmen, gracias. Muy buenas tardes, don Carlos. En el sector de las mesas de Pejiballe, un grupo de productores que están conformados por cinco distritos diferentes, le plantearon una inquietud por el tema, que ellos están teniendo pérdidas, afirman, millonarias en la producción por el tema de sequía. Bueno, ustedes se reunieron en la mañana en Upiá para hablar precisamente del tema de café. ¿Cómo apoyar a estos productores que también pidieron la intervención del Ministro de Agricultura y Ganadería? Bueno, el Ministro de Agricultura y Ganadería nos acompañó. Hay varios mecanismos de apoyo. Hay un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa para el tema del café con los caficultores. Eso está en la Asamblea Legislativa. Con Banca de Desarrollo y con el INSS tenemos proyectos tanto para la sustitución de cultivo de café por otras variedades más productivas, como con el INSS para dar aseguramiento a eso. Entonces, que haya financiamiento y que no haya preocupación por pérdidas, sea por roya, sea por cambio climático o sea por otros impactos. Eso para ayudar similar, hemos creado un esquema que anunciamos el 25 de julio en Guanacaste para apoyo al sector ganadero con créditos de Banca de Desarrollo a tasa fija, también con apoyo del INSS para dar crédito blando al sector agropecuario que es tan importante. Y, como he dicho, estamos utilizando el PAI, el Programa de Abastecimiento Institucional, como un mecanismo de dar precio y garantía de precio y mercado a los productores. Nuestro compromiso en el sector agropecuario es su fortalecimiento, porque sabemos que es una de las fuentes de mejora de empleo, pero también como vimos, por ejemplo, en este recorrido en la planta de Rambután de Costa Fresh, que exporta el Rambután, es decir, mamón chino, a Canadá, a Estados Unidos, y el convenio que se firmó con INDER para expandir esa producción, que el valor agregado es una forma de generar más riqueza. Entonces, ya no es sólo la exportación de la fruta fresca, sino que vimos variedades de mieles, de repostería, de productos procesados, en fin, una variedad de productos de valor agregado con Rambután, que demuestra el camino que es posible del sector agropecuario y un gran apoyo para el cantón de Pérez Celedón. La política, canal 8, después el enlace. Gracias. Señor presidente, un gusto saludarlo. Un gusto. Yo quería preguntarle específicamente por el tema del turismo acá en Pérez Celedón. ¿Cuáles van a ser las medidas desde el Poder Ejecutivo para fortalecer lo que es el turismo? Y específicamente sobre el proyecto Ciudad Aeropuerto, que también es uno de los proyectos más importantes acá en la región. Entonces, para ver qué podría comentarnos usted al respecto y principalmente sobre el proyecto Ciudad Aeropuerto. Gracias. Bueno, en materia turística tenemos un respaldo del ICT para el desarrollo de iniciativas, el que es Turismo por Tierra, tenemos también el compromiso para el carril de ascenso y para simplificar el acceso tanto para turistas como productores a la región. Y en materia del proyecto de aeropuerto como una forma de estimular el turismo, el comercio, es algo que lleva adelante la municipalidad y nosotros hemos manifestado que estaremos ahí para apoyar a la municipalidad cuando se requiera desde el CETAC o de otras competencias del Poder Ejecutivo. Y lo vemos con buenos ojos en la medida que genere bienestar y en este caso turismo para la región. Doña Miriam, enlace, por favor. Buenas tardes, don Carlos. Una pregunta sobre cómo se va a manejar la compra para los productores. Porque, por ejemplo, tenemos el PAI, ¿verdad? Pero sí hay mucha producción, hoy estábamos viendo, ¿verdad? Que hay mucha, mucha producción que cuesta mucho colocar, ¿verdad? Entonces, también pues las transnacionales afectan mucho a los agricultores. ¿Qué políticas se va a manejar en ese entorno? Bueno, el PAI es una gran herramienta que utilizamos, eso le da certeza a muchos productores de que colocarán parte de su producción en las instituciones públicas. Y lo queremos agilizar y ese ha sido nuestro compromiso para que haya un pronto pago a los productores y además ampliar. Otra gran oportunidad que estamos desarrollando tiene que ver con el mercado regional, en este caso el mercado brunca. Mucha producción, en vez de tener que ir a cenada en San José Heredia o ser sujeto a intermediación, podrá ir al mercado regional brunca que está en proceso de, en proceso de, en su formulación y eso ayudará mucho a la producción. Como digo también, hay que hacer la mejora en los caminos, que estamos comprometidos con hacerlo. Y la otra ruta es el valor agregado y también hay un centro de valor agregado en la región o en Cotobruz, si no me equivoco, que buscará incrementar el valor agregado. ¿Por qué? Porque ya no solo podemos pensar en cultivar frijoles, en cultivar rambután o hacer materia prima. Necesitamos procesar y vender productos más complejos, más caros, más sofisticados, porque ahí es donde está verdaderamente el valor. Y estamos comprometidos a hacerlo porque es una de las principales fuentes de empleo para la región. ¿Dónde se va contento con la gira de Pérez Eleón? Yo estoy contento, pero falta, falta mucho. Yo estoy contento de estar aquí antes de que este gobierno cumpla 100 días, porque es un cantón muy importante y queremos llevar progreso al país. Hemos estado ya en Guanacaste, en Punta Arenas, en Limón, en la zona de Los Santos, hoy en Pérez Eleón, pero hay mucho más que hacer. Veo buenos indicios de un país y un cantón que se desarrolla y que quiere salir adelante, pero estaré satisfecho en el año 2022 cuando vea todavía más desarrollo en esta materia, cuando veamos, como lo hemos dialogado con la comunidad, la solución del puente para General Viejo, que hoy hemos dialogado con la comunidad y acordado una solución pronta. Cuando vea esas y otras cosas materializadas, ahí estaré plenamente satisfecho de la labor cumplida. Por ahora estamos apenas comenzando. La próxima semana en SNS Noticias vamos a estar brindando muchísimos detalles con respecto a todos los lugares y proyectos que se inauguraron de la mano con la visita del mandatario al cantón de Pérez Eleón, como se los mencionaba una semana antes de que se cumplieran los 100 días de mandato de don Carlos Alvarado, pues realizó esta visita a la zona sur del país, esperando, por supuesto, que se informen con nosotros y brindarles todos los detalles, por supuesto, y pormenores de la visita del presidente de la República, Carlos Alvarado. Que pasen muy bien y que sigan en la programación regular de Televisora del Sur, Canal 14.